Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Juan Guaidó afirmó que Nicolás Maduro tiene pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El presidente interino del país caribeño dijo que el dictador es responsable directo de los atropellos. Es su política de Estado que comete desapariciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e indignantes contra los venezolanos. Así fue como expresó. Recuerden dejar un comentario en este video. Me gusta también para apoyar nuestro equipo investigativo de Atemano. Muchas gracias. El líder opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro de las violaciones de derechos humanos, que según afirmó, se cometen en el país como las denunciadas por una misión internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según afirmó Guaidó, al intervenir en un foro sobre justicia internacional, Maduro tiene pleno conocimiento de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela y, por tanto, es responsable directo. Recoge un comunicado del opositor. Dichas violaciones atentan, según su opinión, contra la vida de los ciudadanos que están disconformes con su régimen cruel y brutal y, por tanto, las herramientas del mundo libre para frenar estos delitos son puestas a prueba. Asimismo, subrayó que la violación de los derechos humanos denunciados por la misión muestran un patrón de conducta del régimen. Según agrega la información, es su política de Estado que comete desapariciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e indignantes contra los venezolanos, así afirma. La misión internacional independiente de determinación de los hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. En su informe, rechazado como un acto de propaganda por el gobierno, acusa a Maduro y a altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad. Dicho documento también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizadas. La OEA advirtió por la falta de condición mínima para realizar los comicios. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados que las elecciones legislativas en Venezuela, programadas para el 6 de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas. En concreto, el texto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral a los días previos. El régimen de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea, pero lo hizo fuera de plazo. Que vengan de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.